Hola, buenas tardes a todos, les avisamos que el jefe del grupo y ahora no van a poder asistir por un problema personal, pero nos piden que nos divertamos, que hagamos las cosas padre, que ellos les da mucha pena no estar aquí, pero tenemos muchas cosas planeadas, queremos divertirnos, entonces vamos a organizar bases, tenemos 7 bases, vamos a organizar 7 equipos, les pedimos que se intercalen.